Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Una placa extractora es una placa de cocción que lleva el sistema de extracción en la propia placa, de manera que lo hemos extraído desde abajo. Hoy cogemos un avión y nos vamos a Múnich, en Alemania, a dos días de formación en sistemas de extracción en superficie. Son todos aquellos sistemas de extracción de cocina que cogen el aire desde abajo. Y lo hacemos de la mano del especialista en extracción en superficie, que no es la marca alemana, Bora. En este vídeo vamos a hablar de extracción en superficie en general, vamos a ver las ventajas y los inconvenientes, y en un vídeo consecutivo hablaremos exclusivamente de las placas extractoras de Bora, en concreto de la gama Pure. Yo soy Sergio Bluni, Bluni es nuestro estudio de cocinas en Zaragoza, y sí, somos distribuidores autorizados de Bora para Zaragoza. Quédate con nosotros, ¡vamos allá! Bueno, ya estamos en Bora, hemos estado haciendo la formación hoy a lo largo del día, y ahora estamos ya de show cooking, y es hora de hablar un poquito de lo que es los sistemas de extracción en superficie. De estos sistemas de extracción son todos aquellos que extraen el humo desde abajo. Puedes encontrar en el mercado básicamente tres tipos de soluciones, o bueno, en el fondo son dos, son las soluciones con una campana que se eleva de la propia encimera y coge el aire bastante arriba, y luego los nuevos sistemas que cogen el aire directamente desde abajo. Y he dicho que eran tres, y no dos, porque dentro de esos sistemas existen básicamente dos tipos. Los sistemas modulares, en los que básicamente tú tienes una gran libertad de composición, y puedes poner un tepán, puedes poner gas, puedes poner una placa de inducción, puedes poner un poco lo que quieras, y luego entre esas unidades modulares vas poniendo sistemas de extracción individuales. Y luego están las famosas placas extractoras, que son placas de extracción que llevarán el motor justo debajo de la placa, llevarán el motor abajo del todo escondido en el zócalo, pero es una placa de inducción con una zona central de extracción, y es un sistema compacto y único de llegar y colocar, que eso se dice con la boca muy fácil, pero no es tan fácil como llegar y colocar. Estos sistemas, todos ellos van a tener varias ventajas importantes. La primera ventaja importante es la libertad de instalación, y es que la mayoría de ellos, si bien van a permitir funcionar extrayendo el humo a la calle, la mayoría de ellos están diseñados y pensados para extraer el humo en recirculación, es decir, cogen el humo y lo purifican. Entonces, estos sistemas para que pueda extraer el humo a la calle, pues son realmente complejos. Es un edificio nuevo, no hay problema, pero si tu edificio ya existe, pues cuenta que tienes que sacar lo que es el humo desde abajo. Entonces, funciona muy bien, fijaros aquí, como estamos haciendo la comida, hemos hecho un salmón, y mídate que incluso en la parte exterior de lo que es la plancha, no pierde nada de humo. Entonces, la segunda gran ventaja que estamos presentando es la limpieza, y es que no solamente puedes ponerlo en cualquier sitio, como aquí, en un edificio de oficinas, sino que además es muy limpio porque no pierde nada de humo. Entonces, todo ese humo, todos esos olores, toda esa grasa, fijaros cómo se va quedando retenida en el filtro. Y es una cosa que es demencial, porque además, como absorbe absolutamente todo, si pones la cámara encima, ni siquiera se empaña, no huele la comida. Entonces, tienes un ambiente que puedes tener una cocina abierta al salón, y no tienes humo, no tienes olores y no tienes grasa que se pegue en los sofás o se pegue en las cortinas. Es más, cuando ponemos sistemas de extracción con campana de techo, el sistema de extracción con campana de techo, pues bueno, siempre tienes más riesgo de que el humo sea movido por una ventana, por una corriente de aire acondicionado, mientras que aquí directamente lo extrae desde abajo. Incluso tenemos sistema de gas, que con el sistema de gas, una de las grandes problemáticas que tiene es que el propio esperador coge y extrae lo que sería la llama. Y sin embargo, en este caso, no va a ser así. No va a ser así y la llama queda por debajo de la zona de extracción del sistema de gas. O sea, una auténtica pasada. No se escapa nada ni de los extremos. ¿Con olla alfa? ¡Va de puta madre! Perdón. ¿Cómo ha sido esto? ¿Es una barbaridad? Sí, fijaros el nivel de ruido, ¿eh? ¡Qué pasada! No, no, la verdad es que no, no te enteras. No te enteras del ruido, ¿qué va a hacer? El fricho, o sea... Y de olor, cero. Nada de olor. ¿Cómo te ha estado, eh? Porque se traga todo el humo, toda la grasa y todo. Fíjate que ha caído champiñones dentro y no pasa nada. Luego lo retiras y... No, lo retiras. Es que más que ver cómo se traga el humo, hay que ver el otro extremo. Y es que en el otro extremo no sale nada. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Muy bien. Es lo malo, que no huele y entonces no... Bueno, pero tú haces... No salivas, te cuesta... Hace el humo porque ya no... Tienes que salivar solo por la vista, no por el aroma. ¿Qué más tenemos importante? La facilidad de limpieza. Y es que la facilidad de limpieza frente a, por ejemplo, los sistemas de campana de isla y sobre todo los sistemas de campana de techo es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque no tienes que subir hasta el techo para alcanzar el filtro y lavarlo. Entonces, muchos de mis clientes tienen una edad ya importante y subir a una altura tan alta del techo, pues eso siempre tiene sus incomodidades, sus inconvenientes y es difícil, o sea, tienes que subirte en una escalera y te puedes caer. En estos sistemas es muy fácil, simplemente desmontas, coges, lo metes al lavavajillas y lo tienes. No hay problema si se sale el agua, no hay problema de que caiga el caldo dentro del sistema de extracción. La grasa, en este caso, los filtros son de acción inoxitable y entonces permite meterlo en el lavavajillas siempre y a todas horas. Entonces, puedes lavarlo con la frecuencia que tú quieras porque es tan fácil como cogerlo y meterlo. Es más, es muy cómodo también pedirte un filtro de repuesto, un adicional, de manera que tienes uno en el lavavajillas y pones inmediatamente el que está limpio y el que saca del lavavajillas lo guardas y lo tienes en stock hasta que varios días después coges y lo metes. Me ha encantado este primer día de formación en Bora. Diréis, claro, te estás poniendo como el tenazas. Y pues también, efectivamente. Pero me ha encantado porque al final, pues bueno, al final son sistemas que hay que verlos a fondo, conocerlos a fondo, probarlos a fondo y entender y saber cómo diseñar y proyectar un sistema de extracción de Bora para que funcione perfectamente. Entonces, creo que es una gran solución. Por mi parte, creo que la campana de isla, la que se ve a simple vista con forma de invertida, creo que es un producto que hace muchos años que está prácticamente en desaparición. La campana de techo, que nos aportaba una visibilidad total al espacio a través de la isla, pues es un producto que tiene esos inconvenientes de que tienes que subir arriba y limpiar los filtros, que además no aspira del todo bien porque tienes una distancia importante desde la placa hasta la propia campana. Y luego, como no aspira completamente bien, pues siempre que es una cocina abierta al salón, esparce la grasa, el humo y los olores por el salón. Y sin embargo, con estos sistemas tienes una solución fantástica en esos casos. Que también es una buena solución cuando tu cocina no es abierta al salón y está dentro de la zona. Pero es que me parece una solución que cada día va a estar más presente y os animo a probarla. Os dejo aquí una encuesta para preguntaros, como ya os pregunté en otro vídeo, si os pondríais una campana extractora con filtro de carbón activo en recirculación. Y os garantizo que ya no tienen nada que ver los sistemas de extracción en recirculación, los que hay hoy en día con los que había hace 15 años. Entonces, ¿te lo pondrías en tu casa? ¡Anímate a contestar! Sí, no, y luego en comentarios, acuérdate de decir por qué. Me despido de este vídeo. El siguiente hablaremos ya en concreto de la gama Pure de Bora, que son las placas compactas. ¡Chao, chao! Nos vemos. Os dejo el vídeo relacionado con Goodman y el vídeo de campanas extractoras. Y si te ha gustado el vídeo, acuérdate de suscribirte. ¡Hasta la próxima!